Música Ahí le voy a pasar la medida de la venta para que puedan conseguirla Hacemos el doblez y le hacemos un doblez adicional Listo, tendremos el taponamiento, ok Y colocamos el mudo de la parte superior, ok Y hacemos la presión, para evitar que se acerque Inclusive este mismo nos puede servir para poder sujetar La mandíbula en el caso de que se hubiera algún tipo de Música Cortamos, para anular, la venta, colocamos a la altura de la sien Un extremo, tejiendo la parte de la venta, no es un extremo Surgida Y le damos la vuelta completa Música Antes de llegar al otro punto de la sien Tiramos y nos vamos por la parte de la frente, ok Y hacemos el nudo en esta parte De esa manera vamos a juntar en la parte de la, o inclusive en una venta que va a tener la opción de la parte superior Y simplemente ir ajustando de acuerdo al juego que ha sido el nudo, ok La punta del medio va a ir hacia el codo Y lo que vamos a hacer es Por debajo del brazo Siempre teniendo la mano en la punta del medio Que vaya hacia el codo, ok Calamos, aproximadamente de 10 a 15 centímetros Lo dejamos ahí Acomodamos Por este lado Enclamos para la cuchilla la mano Y la otra punta va a ir hacia el otro Ok Y de esta forma vamos a hacer un nudo Para un nudo sobre el nudo de la mano Siempre sobre el nudo de la mano Puede ser aquí, puede ser este lado también Pero siempre sobre el nudo de la mano Nunca traza la luta, porque el peso y el brazo va generando dolor En este modo de pa´ca Y ahora vamos hablando de un lado de la mano Para que sea el nudo de la mano Y si el joven no puede ser el hilo de la mano Y si nadie puede ser el hilo de la mano Y si yo no le digo A la cara de la mano Porque eso psicológicamente afecta la mano Afecta el suyo Y el hilo de la hilo ¿Está bien? Tranquilo? y con eso terminamos el cabestrillo la otra es de esta manera y yo puedo ir controlando a la razón a la cuenta de tres siempre que manda el ponteo de la cabeza porque si yo le digo uno, dos, tres, ya me pongo el primer cuerpo me pongo la cabeza acá y ya vamos a tener el brazo y tiene que seguir primero, siempre contando tres o sea ahí digo uno, dos, tres, listo, uno, dos y tres movimientos para evitar que se vayan a generar un daño y no se van a hacer pecado listo, a mi voz, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, uno ahí están que ellos han acelerado demasiado y me han hecho que yo mueva la cabeza entonces lo que yo tengo que hacer en ese momento es ir girando la cabeza de la persona para evitar que el boteo de la cabeza que es nuevamente uno, dos, tres coloca la camilla nuevamente abajo, uno, dos, tres ves a tu mamá, uno, dos, tres, uno chao Gracias.